El ex prometido de nuestra hermana. Él no puede aceptar que se casaron. No sigue molestando. Sí, es cierto. ¿Él entró en su casa la otra noche? ¿Él lo golpeó y amenazó a su esposa? ¿Por qué no lo denunció? Bueno, sí, lo pensamos. Pero no queríamos que se alargara más el tema. No, no queríamos. Su historia es muy extraña, ¿no creen? Primero una prostituta y luego su ex novio los persigue. Está claro que él mandó a esta mujer para que siga a la chica. ¿Qué relación tienen con la familia Yazarán? No tenemos nada con él. Pero su madre, cuando vino preocupada por su vida, los acusó y su esposa lo confirmó. Ha habido un malentendido. No me ha contado todo. Se lo cuento, señor. La familia Yazarán es del mismo pueblo que la señora Benay. Ellos compraron su casa. Y Benay se arrepintió de venderla. Y después discutieron por qué ella no estaba de acuerdo con el precio. Y ahora ella está obsesionada y los acusa a ellos por cualquier cosa. Eso es lo que ella dice. En la casa nos cuenta mil historias. Kerim, diles que solo yo puedo contarles la verdad. Aparte de este tema, no hay nada más. No. Hay algunas acusaciones sobre Selim Yazarán en el periódico local. ¿Lo han leído? Sí, lo vimos. Eso dijeron en el pueblo después de que llegáramos aquí. Pero no sabemos lo que pasó. No sabemos. Entonces, después de todo lo que hizo y de las sospechas que tiene, no va a hacer una denuncia. Es que en realidad no hizo nada. Solo vino para hablar. Sí, habló y se fue. Kerim, este hombre lo golpeó y lo amenazó. ¿Por qué no lo denuncia? ¿De qué está asustado? Yo no tengo miedo. Estoy tranquilo ahora. Solo quiero vivir con mi familia en paz. Me parece lo correcto. No tenemos para qué hacer un problema mayor. Que Dios nos proteja. Yo pensaba en él todo el tiempo. Y me preguntaba qué haría si un día lo encontraba. Y a veces me preguntaba si lo podría perdonar por dejarme y estar con otra persona. O si quisiera matarme, si lo hubiese suplicado o no. Yo sabía perfectamente que no lo haría. Pero tenía miedo de que al verlo lo olvidara todo. Mi rabia logró borrar todo. No quedó nada dentro de mí. Ya dijiste lo que tenías que decirle. Ahora estás más relajada, ¿no? Estoy completamente vacía por dentro. Pero no me siento aún en paz. No siento nada ahora. Siento un vacío muy grande acá adentro. Siento que me pesa mucho el corazón y no puedo respirar. No. Me siento ahogada. Es porque todavía piensas en eso. Pero sabes qué pasará. ¿No es así? Todo pasará. ¿Qué es eso? Nada. Déjame ver qué es. Nada, Murat. Yo ya lo vi, tía. No has visto nada. Gracias a Dios, estaba preocupada. Ya estamos aquí. ¿Qué pasó, Kerim? Ya llegaron mis papás. La policía me preguntó unas cosas. Ya arreglamos lo que hiciste. Tú confundiste al policía. Somos la familia más famosa del barrio. La policía sabe lo que pasó esa noche. Preguntó quiénes son. Hemos dicho que era su exnovio y cerramos el tema. No nos van a dar más problemas. El policía le preguntó a Kerim si quería denunciar y él dijo que no, dijo que no. Murat, ponte tu ropa que nos vamos. ¿A dónde? A buscar una casa. No estamos para nada seguros aquí. Tenemos que encontrar otro lugar lo antes posible. Estoy buscando en los periódicos, pero no encuentro nada que nos acomode. Venimos aquí para escondernos. Pero ahora todo el mundo sabe la dirección. No es Mustafa el problema, es la familia Yazarán, que son mucho más peligrosos. ¿Por qué habría que escapar? ¿Por qué tenemos que vivir con miedo? ¿Qué pasa si vuelven? ¿Quieres que derrumba en esta casa? ¿Voy a vivir mi vida escapándome? ¿Sus hombres malditas nunca me van a dejar? ¿Tú sabes que ellos pueden venir otra vez? Todos tenemos miedo. Mukades tiene razón. Yo no tengo miedo. Si se acercan esta vez, yo los voy a callar. Tranquilas. Quizás acabó y no nos molesten más. Sí, a lo mejor. Pero yo no quiero quedarme en la calle. No quiero meterme en este lío. Yo no quiero que mi hijo esté en peligro. Con Rami encontraremos un sitio y nos salvaremos. Ah, y los demás. Hagan lo que quieran. Yo no puedo irme de aquí y no dejaré a mi hermana sola. No dejaré a Fatma Gul. Hermano, ¿hasta qué punto podemos escapar? No quiero tener más problemas. Quiero vivir sin pensar en lo que pasará, sin tener miedo. Rami, cámbiate y nos vamos. Quiero tener una vida normal. Quiero trabajar como todo el mundo. ¡No! Todos queremos llevar una vida así. Muy bien, entonces. Hay que encontrar una solución definitiva a este problema. Mamá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a caminar. Iré sola. Tiene mucha paciencia. Le duele mucho lo que ha pasado. ¿Y nosotros qué? ¿Estás bien? No funciona. No funciona de ningún modo. Mokades me dijo que lo revisaras. Ayer tampoco funcionó bien cuando lo manejé. No funciona. ¡Ay, Dios! Tendré que revisarlo. Ni siquiera abre la puerta. ¡Abajo, Murat! Ni esto funciona. Todo mal. Que lo revise Kerim. Andando, Murat. Sí, que lo revise Kerim. Tomaremos un taxi para no llegar tarde. Nos vamos, Kerim. Lo arreglarás para cuando regresemos, ¿verdad? ¡Vamos, Rami! ¡Rápido! Eso espero. Ya se nos hizo tarde. Tenemos que ver casas. ¡Vamos! Que te resulte todo bien, Kerim. Gracias. Gracias. Conglomerado ya será. Contacto. Gracias. 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 Gracias.